¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Matalbondad con Roku y la Maos Uy, que extraño que se ve eso, a ver si lo puedo enfocar Ahí está, con Roku y la Maos Y bueno chicos, hoy les tengo preparadas muchas cosas Entre tanto ponernos a jugar un ratito con las cámaras Que la verdad son algo que me gusta mucho Y tengo ganas de ponerme a grabar las intros del canal con esto Que la verdad van a quedar muy buenas No soy muy buen diseñador de gráficos Así que no me puedo poner a utilizar otros programas Que no sé cómo van a quedar Porque en mi sentido del gusto es un poquito especial Como ya se habrán dado... ¡Madre mía! Uy, uy Es muy difícil controlar esto Bueno, ¿cómo era el otro comando? Cámara Back, ¿era? Sí, back Back Y ahí estamos otra vez Esa cámara queda ahí porque cuando reinicio el mundo las cámaras se van Pero la verdad queda muy bien Bueno, el tema Hoy me costó no tanto El episodio sí fue tedioso porque ordené un montón de cosas Decidí poner este suelo de madera Ya que el otro suelo de madera quedaba como muy difícil A la vez que al estar rodeado de lava Creaba muchos problemas Hoy vamos a utilizar todos estos instrumentos Más los crafteos más que adentro Pero primero y antes que nada Vamos a ir... Por cierto, este... Me puse un teleport aquí Que ya usó un golem Por cierto, les tengo que avisar que hay un golem del otro lado Este teleport me da directamente aquí Que es una de las máquinas que más he utilizado para hacer... Crear básicamente estas cosas de aquí Y ya vieron que tenemos todos los materiales para autocompletar o completar toda esta zona de aquí Que voy a tener que sacar la madera de ahí Y la madera de aquí arriba que falta O romper esto y unirlo Me parece que va a ser mejor romper... No Es que si lo rompo y lo uno va a quedar muy... Bueno, ahora vamos a ver cómo lo hacemos El tema es que nos vamos Y vamos a ver cuántas letras de Johanna podemos descifrar hoy Dependiendo de cuánto he estado dando vueltas dentro del servidor últimamente Vamos a comer Que tengo el chuletón aquí Hasta ahora entendemos que se llama Owethan Y creo que es el mismo nombre, eh Así que no se hagan muchas ilusiones Que yo les dije que era otro nombre que el que estaba utilizando en la review Y no me parece que es el mismo nombre Tenemos muchísimas cosas que hacer todavía Antes de enfrentarnos a los Wither Tenemos que ir a la dimensión nueva Bueno, un montón de cosas Que, eh... La verdad estoy muy contento por el camino que están tomando las series Hoy vamos... O en el episodio que viene lo vamos a dedicar a construcción Mientras esperamos a esto Porque tengo planeado hacer un par de cositas que quería hacer en algunos episodios No sé si hacerlas ahí o aquí abajo alrededor de los puentes Eh... Veremos Podría hacer una comunicación directamente desde la isla hasta el puente Sí, podríamos hacer eso Con fuentes Que va a tardar lo suyo Pero entre que esperamos y todo Va a quedar bastante lindo Ya empiezan a llegarme cosas del tipo que estuvo soltando Bueno, por lo menos Impresed Wind me dio muchos Experiencia sigue subiendo y sube y sube Bueno, esta vez no me dio tanto como antes Y aquí tenemos dos más de Impresed Wind Eh... Todo lo que es armadura lo voy a ir tirando Porque nada me puede dar mejores encantamientos de los que ya tenemos Tengo que seguir encantando libros, por cierto Y nos vamos a encantar Eso sí, los pantalones que tenemos Eh... Lo último que tendremos que encantarnos que son los pantalones Las asadas las voy a dejar No sé por qué Eficiencia, rompibilidad No, la verdad ninguno de los dos Bueno, las asadas las tiramos también para que no nos ocupen espacio Y aquí arriba, nada Así que amigo, hoy trabajaste un poquito menos Moriste un poco menos de lo normal Seguimos teniendo las palas Las cosas que tenemos que tener Vamos rompiendo de estos vientitos Y ver cuántas letras de Joana vamos a revelar el día de hoy Y son... Oazuena Una me parece, ¿no? Y me volvió a dar pantalones Y botas Con caída de pluma Bueno, esas no estaban tan mal Con la pavada El tema También tengo vallas encima Que nos van a servir Ahora justamente Porque estaba pensando Que tendríamos que vallar Porque Se quedó empanado este zombie Me dio Madre mía Esas arañas Dan un poquito de lag Porque no son el típico color de las arañas Sino que vienen un poquito más opacas No voy a usar las vallas como pensé Porque no me alcanza No sé en qué parte de mi mente Pasó la idea De que esto era un poco más chico De lo que es en realidad Saqué la redstone Ya saben que vamos a poder conseguir Un montón de bolas de slime A partir del azúcar Que tenemos las plantaciones de caña de azúcar En la parte del pueblo Que fue destruido Y no sé si tenemos plantaciones En el pueblo de arriba La verdad que no me fijé Pero El tema Es que ahora nos vamos a poner a hacer Lo que les dije en el capítulo anterior Que íbamos a hacer Que es básicamente Otro altar O otro Primero vamos a hacer Una máquina Que ahora no nos va a servir Pero cuando nos enfrentemos A los enemigos finales Sí Que es esta máquina aquí De aquí Para esta máquina Necesitamos leche Así que todavía No la vamos a poder utilizar Vamos a agarrar el cofre Que lo tenemos aquí Y vamos a meter cosas Que en este momento No nos sirven Como por ejemplo El arco Los picos La pala Y toda esta piedra Que ahora no la necesitamos Bueno volvemos a quedar con el cofre Y ahora sí Podemos hacer los crafteos Que querramos hacer Esto Si mal no recuerdo Iban Platings De las verdes Y creo que me mandé Una macana Porque no sé Si las tengo Porque debí de haber Sacado mal la cuenta Tengo dos Ok Vale ¿Cómo hacemos esto? No me di cuenta Y crafteé de más esto Pensando que tenía esto Y resulta que no tengo Porque este crafteo Bueno es Conseguir a buscar Un poco de lápiz lazuli Este crafteo va así A ver si puedo conseguir Lápiz lazuli De alguna otra forma Le damos a la R A la R No Vamos a tener que ir a buscar Un pelín de lápiz lazuli Con picar una vez Por cierto Reparé todo Con sangre Pero lo reparé Vamos a hacer El primer instrumento Del día de hoy Bajamos un ratito A la mina Por lápiz lazuli Así que no quiero bajar A la mina Sin que ustedes vean Y volvemos a hacer Volvemos a construir Y cuando terminemos De construir Vamos a tener todo hecho Si es que Los capítulos Los preparo Aunque aparezcan Contingencias En el medio No se lo crean Bueno vamos a hacer Este aparato Que en realidad Voy a ir a empezar Poniendo las cosas así Miren las voy a poner De costado Porque de esa forma Sé cual van arriba Cual van abajo Y de paso Como son nueve de largo El inventario de minecraft Me da justo el espacio Para poner Aquí arriba La verdad No sé si lo habrán pensado De esta forma Los que hicieron minecraft Pero que todo esté hecho A razón de 3 Por A razón de Múltiplos de 3 Si bien esto es Múltiplos de 3 Y esto es Múltiplos de 3 Lo hace más sencillo Tenemos el Monster Holding Device Este bicho Que está acá Sirve para atar Con MRU Bestias Mobs O lo que sea La verdad Está muy bueno No es un aparato Que vayamos a utilizar Ahora Vamos a ponerlo De decoración En algún lugar Pero Lo vamos a utilizar En un futuro Miren Vamos a ponerlo Aquí Porque no puedo poner Bloques aquí arriba Por eso está todo Soldado de suelo Que me gusta Que esté soldado de suelo Pero Algunos estéticamente Como que lo pasan por alto Saben Tendría que cerrar Esto Aquí De tal forma Es que los golems Se me metían por aquí Se quedaban entre las armaduras Y tuve que sacar Unas armaduras Y aquí Las tengo dentro De los cofles Pero No es nada Les dije Que íbamos a ir A buscar Lapislazuli Así que Ay Mejor Ya son las Once y media De la noche Yo mañana Me quiero levantar Temprano Porque tengo que irme A hacer unos estudios Al médico Por algo que pasó Y no porque Tengo que ir A hacerme estudios Estaba Lo más tranquilo Pancho Preparando el capítulo De hoy El capítulo Anterior a este No lo quise contar En el otro capítulo Porque no sabía Bien que era Y Básicamente Me empecé a sentir mal Yo siempre me pongo a entrenar Mi vieja se había ido De entreno Tengo la posibilidad De poder entrenar En mi hogar Porque yo estoy En un nivel de maestría Que puedo No necesito tutores Para entrenar Y Y me empecé a sentir mal Y dije Vale Vamos a desplazar la caminata Que yo siempre salgo A caminar Antes de entrenar Salí a caminar un ratito Y me empecé a sentir peor Seguí caminando Dentro de la casa Como un loco Esperando a que se me pase Y Empecé a sentir raro 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 Me empezaron a agarrar Náuseas Un poco de dolor de cabeza Si me hubiese puesto a entrenar Hubiese estado mal Porque Me empezaron a agarrar Ganas de vomitar Pero no Como que no devolvía nada ¿No? Y en un momento Me fui al baño Y empecé Bup Bup Saben Como que Como un canguro Bueno No es la idea Después le cuento La anécdota del canguro Y Empecé como a querer devolver Pero no devolvía nada Y en un momento En una de esas Como que paro Y siento algo En el fondo de la garganta Y digo Vale ¿Qué es esto? Y Hago fuerza Para sacar lo que le tenía Dentro de la garganta Y salió Un coagulito de sangre Sangre coagulada Y Tengo la armadura Menos resistente Así que Poder Y me mato Con esto Y me preocupó Esperé a mi vieja Se lo comenté Y le dice Vale Ella tiene que ir a hacer cosas Mañana Así que no me puedan acompañar Voy a tener que ir yo solo Que nunca me gusta ir solo al médico Les voy avisando Porque No es que dependa De mi vieja Sino que En ese En ese Concepto Sino que No me gusta ir al médico Solo Yo le tengo como pánico A ir al médico Por un par de cosas Que me pasaron Ya saben que yo tengo Un historial Médico Un poquito Exorbitante Por así decirlo Y No No me gusta No me trago ir al médico solo Siempre Voy Trato de ir acompañado Porque Me pone muy nervioso Si No voy con mi vieja Siempre paso por un bar Le digo a un amigo Che Me acompañas Y casi siempre Alguien Alguien se presta Excepto una vez Que no No quisieron Y el lapislázelo Y macho Pensé que esto Era cosa de ir Bajar Y lava Madre mía Wow Vamos a otro lugar Y Uno que me dejó Medio tirado Una vez Pero Después el resto De las veces Siempre fue Si Si tenés algún Madre mía Le pisma Si tenés algún problema Nosotros te acompañamos Siempre encuentro Alguien que se presta Para el asunto Cuando salgo Cuando salgo Igual Como recorro tanto No hay problema Nunca tuve Un problema De tener que salir De urgencia A un lugar Les estoy dando Los lepismas Con el pico Cosa que no tendría Que estar Está muriendo El agua Y vamos a ayudar Un poquito A este lepisma En la lava Disculpen Si se muere En la lava El lepisma Bastante parguel Necesito la pislázuli Y no estoy encontrando Así que vamos a hacer Un Me está pegando Madre mía Oh dios Madre mía Muero 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 Decí que tenemos El collar Que nos protege O sea Nos va dando vida Con respecto al MRU Pero no es normal eso Eso No es fucking normal Tenemos que encontrar La pislázuli Y no estoy encontrando Y bueno Es la La primera vez Que Me sentí un poco De preocupación Porque no fue Si hubiese sido Un coagulito de sangre Es una pavada Que saliese de la nariz Pero me molestó El síntoma Saben Eso de Como querer Largar algo Que no Que supuestamente Uno No No tendría por qué O cosas por el estilo Eso Esas cosas Me preocupan A mí Cuando el síntoma Es Miren aquí Cuando el síntoma Es normal No pasa nada Pero cuando el síntoma Es extraño O algo por el estilo Me empiezo a preocupar Bueno Vámonos Esperen que agarro un poco De la pislázuli Porque estuve gastando La pislázuli Últimamente Tiro la piedra Que no tendría Porque Me sirve para hacer La construcción De arriba Voy a utilizar Los teletransportes Para así no No perdemos tiempo Vamos a usar este A casa Que a casa Es bien a casa Madre mía Sí, sí Que era a casa Era a casa Y bueno Saben que si En estos días No subo video Es porque estoy internado O pasó algo Porque yo ya Estoy como Como curado de espanto Con respecto a eso La última vez Que vinieron Médicos a casa Por mí No por mi vieja Porque por mi vieja Se la pasan seguido En realidad La última vez Que vinieron médicos A casa por mí Fue hace bastante tiempo Y fue la vez Que me mandaron a internar Y desde entonces Nunca más Nunca más Estuve internado Dije No, vale Hasta acá Y soy muy Muy reacio A ir al médico Cosa que Siempre los especialistas Dicen No, uno tiene que Hacerse los chequeos Que esto Que el otro Vale, vale Lo entiendo Los chequeos médicos Por ahí Soy un poco reacio Pero me los voy a hacer Es más Yo con la rutina Que tengo de ejercicio Tengo que ir a hacerme Chequeos muy regularmente Pero No No, no, no No me termino De tragar los hospitales Es la verdad Es la verdad Es la verdad No los paso No los dijeron Y bueno Así está la cosa Chavales Y se las hemos contado Básicamente Cuando La última vez Que me internaron Me internaron Porque me había desmayado Y Habían empezado Los síntomas fuertes Y Y me metieron Directamente A observación Y no me dejaron salir Ahí por un mes Estuve un mes y pico Dentro del hospital Que me pichicateban O me Me inyectaban cosas Para ver Si como resultaba Me agarraban Ataques De lo que me agarraba En el hospital Y No estaba La verdad No estaba bueno Tuvieron que venir Mis familiares No No estaba Del 100% Lúcido La mayoría del tiempo Y Más que nada Eso Si me hacen algo a mi No se hubiese sido Una experiencia tan traumática Pero que mis familiares Me tuviesen que ver En una Situación que no era cómoda Me molestó muchísimo Me molestó muchísimo Y dije Después se me curó Con una Una pastillita O sea Tanto espomento Por Si me hubiesen hecho Los análisis correctos En su momento No hubiese tenido que pasar Ese mal trago O No hubiese tenido Que estar La mayoría del tiempo Sufriendo por el dolor O un montón de cosas Que la verdad No están buenas Así que Bueno Básicamente eso Y Lo del canguro Una vez Había ido a iranear Con un amigo Y nos habíamos mandado Flor de picada Una picada Es Una picada Fiambres Como Fiambres Quesos Algún Porotillo Por ahí Esas cosas Y si Tienes la mala suerte De que te toca muy fuerte Por ahí A veces Te agarra una patada Al hígado Yo que sé Y me agarro Una patada Al hígado Bastante fuerte Y el tema Es que Me pasé Me sentía mal A la noche Mi amigo Estaba durmiendo En otra habitación En la sala Y Que se yo Nos fuimos Nos fuimos a acostar Esa noche No podía dormir En un momento Como que concilio Medio el sueño Me desparte Y Me empecé a sentir mal Y vomité Devolví Todo lo que tenía Dentro Y Antes de devolver Como que me estaba Quedando dormido Sentado Me fui Me senté en el váter Y Tenía un balde Adelante Y Me estaba medio Quedando dormido Y pensé en un canguro Y pensé en el canguro Y PUM Todo hacia afuera Y Me acuerdo que Terminé De largarme Empecé a sentir mejor Me desperté Porque esa situación Además nunca tan fuerte Sentí que se me iba Todo hacia afuera Fue como que Todo hacía succión Hacia afuera Y Me acuerdo que Me levanté Levanté la vista Y dice Que Canguro Hijo de una Gran Y Terminé el insulto Ahí si terminé el insulto Que no soy una persona De insultar mucho Y Desde entonces Quedó el chiste del canguro Para mi Es Como un chiste interno Entre mi cabeza Y mi boca O mi cabeza Y mis pensamientos Aquí tengo que tapear esto Porque no quiero que Ningún otro golem Se me meta Así que voy a poner Dos vallitas aquí Madre mía Lo único que me falta Es que Funcionen con objetos Las vallas Y Lo voy a poner como Algo provisional Una valla aquí Los golems No pueden Va Si pueden Ahí está Los golems No pueden entrar por aquí Y Yo me salvo De que cualquiera Se vaya para aquel lado Bueno Tengo El hecho es que Tengo para hacer El crafteo Que teníamos que hacer El señor del viento El señor del viento Ya debe estar Con lo suyo Y Venimos para acá Y supuestamente Yo tengo que sacar Esto Esto Y esto Sé que se me agruparon Acá No hay problema Porque Sé que tengo un claro Que bloque son Ponemos esto así Esto aquí Y El core Que tenía Aquí está Y tenemos La runa de viento Esperen un minutito Que tengo que hacer Una pausita Ahora vengo Ya estamos de vuelta En el cronómetro Cronómetro Y Básicamente Lo que tenemos que hacer Ahora Es Este Aparateco Que estaba viendo yo Como se hacía Para sacar la cuenta Bien de los bloques Que en realidad No son muchos bloques Lo que si son bloques De muchas cosas distintas Así que Vamos a hacerlo con cuidado Porque es como más Más difícil de tragar Este aparato O sea Ya me estoy perdiendo Afuera En el Dos Dos O sea Aquí va Estos Este va En el Dos Menos Dos Aquí O sea Que va Como levantado Este Es raro No se les voy a engañar No les voy a decir que no Este sería El dos Cero Dos Menos Uno Dos Menos Dos Dos Menos Uno Ven Estos están flotando Vamos a hacer primero La estructura Eh Con los bloques Si la runa en el medio Y después Vamos a hacer todo lo demás Esperen que Soy tonto y tengo el teletransporte abajo Tonto Tonto Tontísimo Eh Que no 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 pesco un resfriado Porque se aleja el resfriado Nada Es un chiste Un chiste interno Otro chiste interno ¿Me pueden creer? Ah no Aquí está El golem ese de hierro Está en las últimas Si ustedes se fijan La vida Está en nueve de vida Y cada vez tiene menos Hace tres capítulos Estaba en veinte Debió de haber venido algún mob Decí que creo que ahora Tengo mejor iluminada la zona Oh Madre mía Aparecen muchos bichos aquí En este En este lugar Y debe de ser por intercambios de biomas Porque este era bioma de selva antes Y allá hay un bioma de nieve Y saben que entre los biomas Siempre se generan Más mobs O me lo estoy inventando Pero creo que era así Vamos a subir Y vamos a meter Este pedazo de aparato Aquí ¿No? O en el de enfrente Que creo que hay más espacio Y por el momento Vamos a hacerlo en el de enfrente Justo aquí Y Me tendría que dar el espacio Para hacerlo Así que vamos a comenzar Primero necesitamos Un más De mi triline plating Mi triline plating Tengo Aquí Un más Voy a tratar de que sea en el medio De la estructura Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Trece Seis más una Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Más una Aquí sería el medio de este Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Más una Bien Otra vez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Más una Aquí Aquí sería exactamente el medio El medio Igual tenía apuntado porque me doy cuenta de que esta estructura es un más Ponemos esto aquí Esto aquí Esto aquí Me gusta que estos bloques sean como texturizados cuando tú los pones uno al lado del otro Bueno Bueno Ahora Van las azules Si mal no recuerdo Que van Creo que Tres Tres Y tres Al borde O sea Que van Tres Aquí Aquí Y aquí 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 Y aquí Y creo que me va a dar justo Para el borde de la escalera O no Va a tener que haber un cristal aquí Me parece Y después Tengo que poner Otra vez Pero en las puntas Del más Magic Plating Blocks O sea No sé si me van a dar los azules Y me parece que me voy a cagar en todo Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Me faltaron azules aquí Y no me van a alcanzar me parece Con la suerte que tengo no Con la suerte que tengo no Vamos a poner Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Supuestamente Ahí tiene que Estar la primera capa Para la segunda capa Hace de cuenta que estemos haciendo una torta Va la Windrun en el 0-0-0 0-0-7 O sea la Windrun va aquí O sea Está puesta Ustedes verán que está puesta Después creo que toma Algún Alguna habilidad O hace algo Pero por el momento está puesta Después Tenemos que poner Mithrilin en el 1-1-1 1-1-0-1 1-0-1 1-0-1 O sea En los azules Va un Mithriline ¿No? En los azules Van Mithriline Encima de estos azules Van Mithrilines O sea Aquí va uno Aquí va otro Aquí va otro Y aquí va Kira ¿Vale? Vale Ahora Disculpen que tengo que estar Constantemente Moviendo esto Uy Disculpen Que pedazo de la gas Ustedes no lo notaron Pero yo lo noté Después Magic Plating Blocks En el 0-0-2 0-0-2 ¿Vale? O sea Encima Estos si Están quedando bien Por ahí azules No necesito más Toco y ruego El cielo De que no Necesite más Porque tengo que ir a hacer Un crafteo Que es bastante Tendría que ir a hacer Un crafteo Que es bastante Pesado para esto Y mitrilina cristal Que Los tengo aquí Que estos van Supuestamente En este borde En este reborde Y para ponerlos Tengo que tener Tienen que estar A partir de aquí O sea Justo aquí Ahí no Ahí Vale Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Quito Este Voy a hacer La estructura De los bloques Pero vamos a utilizar Este de guía Recuerden que Cuenta el de abajo De este O sea Este de aquí abajo No este de aquí arriba O no Aquí hay algo raro ¿Cómo que cuenta tres? ¿Cómo que cuentáis tres? No, no me Ah no Cuenta dos Solo que estaba viendo Muy desde abajo Ahí ven Cuenta dos bloques Este Ah no Tres Madre mía Bueno El bloque de abajo Es el que cuenta Así que vamos a seguir Construyendo la estructura Con los bloques Y después Vemos Donde poner Los cristales Esos Uno Cero uno Van los Metriline Plating Uno Cero uno O sea Encima de Metriline Plating Azules Solo necesitábamos Para la base Entonces Y Arriba de todo Justo en estos Irían Más cristales ¿Vale? O sea Que estos cristales Los voy a poniendo Desde allá Desde allá Este aquí Este aquí Este aquí Y este aquí Aquí Listo Y ahora Tenemos que poner Cristales Aquí A ver Si le emboco Justo al punto No Ahí estamos Tengo que quitar Siempre uno Porque No se En vértices Los bloques de Minecraft No sea No se Quien pensó Esto La verdad Y Me va a faltar Un bloque Para poner El último Ahí estamos Que lo vamos a sacar Uy 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 Menos malo Ponemos esto aquí Y Ahí estamos Y Ahí estamos Listo Supuesto Ahí se activó ¿Ven las partículas? Esto Es lo que nosotros Necesitamos No se si se puede accesar Si tiene No, no Tiene interfaz Ahora Esto Supuestamente Tú tomas Un Ustedes Toman Disculpen Un Infusion Stone Soul Puede imbuir Al jugador Con una fuerza De viento Por lo que puede empezar A reunir Los puntos de relación De viento Necesarios Para visitar Juana Ah Si nosotros le damos Con una Stone Soul Una piedra de alma Podemos imbuirla En viento También se puede infundir A los diamantes Con el viento Esto es lo que necesitamos Así que vamos a ir A buscar Una Stone Soul Y Un Y Diamantes Para hacer Los crafteos Tanto de la Super armadura Que viene Como de Para el otro lado Como de No me sale La armadura Como para buscar Puntos de relación Con el viento Para Juana Necesito Entonces Esmeralda Una Y diamantes Me llevo Los diamantes Y me llevo Esmeraldita Una Por el momento Y vamos a ver Que Como funciona Esto De bien Creo que la esmeralda La tenemos que anexar A nuestro Cuerpo Después Lo voy a ver bien En el tutorial Porque esta parte La tendré que explicar Mañana Mañana Grabo El tutorial De la esencia Varios capítulos Así que Tengo que tener Todo esto Medio clarito A ver Clarito Se vuelve el día Me estoy cagando En todito Todito Ahí estamos Un Stone Soul Madre mía Vamos Vamos Creo que tenía Más de esta Pero Bueno No seré Miles Jordan Yo invocándole A una Vidra de Esmeralda Ahí tenemos La Stone Soul Madre mía Lo que costó Y ahora Supuestamente Si yo le doy Le voy a dar Primero clic derecho Vamos a ver Que tengo una enorme Cantidad de MRU Porque no lo estuvo Succionando O sea Siempre estoy Succionando De otras cosas Siempre estoy Consiguiendo MRU De otras cosas Madre mía Que mal sonó eso Vamos hacia arriba Y aquí Supuestamente Si le damos Clic derecho O nos mantenemos Encima de esto Con una piedra de almas Le damos clic derecho Ah no Faltan Esto necesita 4000 de SCP O sea Que Falta SCP Para poder hacer esto ¿Vale? Porque El UMRO Es otra cosa Pero si nosotros Le damos con los diamantes No Necesito 1000 Ah por ahí Con un solo diamante Vale Esto se tiene que cargar De energía Me parece a mi Y no tiene aún Suficiente energía Porque estos cristales No le están dando suficiente Que extraño Tendría que ya estar Activado Para hacer esto Porque no tendría Que tardar tanto Pero ven que Ah Este es Pide 10.000 De SCP Pero está Supuestamente Bajo las mismas condiciones Que el de abajo Y el de abajo Si está haciendo el trabajo No sé Cuando Cuanto SCP Obtiene esto Porque No sé si Cambiarán las letras De color Pero supuestamente Estos cristales Al ser un montón A ver Quiero ver una cosita Opciones Ajustes de video Animaciones All on Siguen en marrón Me parece que Cuando se cargan Completamente Estos cristales Se vuelven verdes O tienen una animación En verde Eso quiere decir Que están cargados Totalmente Si es así Tendríamos que esperar Solo a que tengan Una animación verde Que Estos Aún No la tienen O sea que va a tardar Bastante esto Eso para que esté cargado De 100% Si ustedes se fijan Esto está bastante Ah Porque por ahí Es con rayos de sol Amigo mío No tendría que ser Con rayos de sol ¿Saben? Pero bueno ¿Qué hacemos? ¿Esperamos al día? Porque lana no tengo Tengo telarañas No sé si servirá A ver si sirve Para hacer lana La telaraña Si es que tengo Si es que tengo Otra cosa Es que no tenga Vamos a ver Si tengo telarañas Por aquí No Por aquí Por aquí Posible No No, 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 no No tengo Voy a tener que esperar A que se haga Ah no Las mochilas tenían Una opción Para poder dormir Ahí estamos Bueno Al fin Estas mochilas Servieron para algo Dormimos Me despierto Y le quito La opción Para dormir Que está muy buena La animación Porque es como Si tuviesen el saco De dormir incorporado ¿Ven? ¿Ven? Las mochilas Que cuando tengamos La... Que creo que ya puedo Crafiarme La mochila De Nyan Cat Pero bueno Me deben de escuchar De otro lado Y... Un día me van a escuchar Y van a decir Este chico está mal Este chico Este chico consume algo Ahora Supuestamente Creo que esto Tiene que estar Funcionando bien No Me dice Que sigue necesitando 10.000 Vamos a ver Si el de abajo Está cargando Y si no Volvemos Y le damos ¿Saben? Que no No hay problema El de abajo Tendría que estar cargando Normalmente Y si no Volvemos a probar Pero si Obtiene energía De día Sería un chusco Porque Un problema Sería Vale No No parece que Está obteniendo Acabo de recibir Papas Del huerto Pero vamos a dejar Estar los dos aparatos ¿Vale? Después volvemos Con los diamantes Y con la soul stone Ya les digo Creo que se le pueden Seguir diciendo De estos En la parte de arriba Es más Querría sacar estos De aquí Y ponérselos arriba Pero Como que no Como que no Vamos a bajar Que creo que Este era el lado Por el que tenía Que bajar yo Para poder llegar A donde está Nuestro amiguito Que muere Constantemente Y ver Si podemos Revelar El nombre De Joan De Joana De una buena vez Es que Madre mía Madre mía Está Está lejos Con la pavada Ahí estamos Llegando 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 Meando 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 Ahí estamos Y ahora Vienen Un montón De cosas Hacia mi Como es La típica La típica Reacción Que tienen Cuando llego Aquí Vienen Todas las cosas Volando Hacia mi Madre mía Ahí lo mataron Otra vez O sea Que otra Tanda De cosas Viene Le digo Que este Tipo Debido De venir De robar Algo Y debe De tener Muchas Cosas En su Bolsillo Porque Que me De tantas Cosas De repente Madre mía Madre mía Y sigue Y sigue Que no Para Que no Para Non-stop Non-stop The party My friend Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Y o sea Que miren La cantidad De experiencia Que me llevo De re chupete Y en la torba No hay nada Y en el cofre Más aspectos De viento Esto lo voy a dejar Obviamente Porque si no Me voy a tardar Media vida Pero vamos a dejar Que la experiencia Haga su trabajo Y vamos a Obtener relaciones Con viento Que tenemos Si Sigue No Wetena Seguimos 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 Y tenemos Owezena No No me dio otro Que bien Parece que tengo que reunir Muchísimos de estos Así que nos vamos a pasar un capítulo sin romper Porque creo que es por puntos ¿Saben? O sea Tú tienes una determinada cantidad de puntos Y te da una determinada cantidad de letras El día que puedas reunir Saber cuantos puntos son O cuantas letras hay La habrán petado en el juego ¿Saben? A ver si con esto No No te dice la cantidad que hay Volvemos al aparato A ver si ahora nos deja hacer algo Tendría que dejarnos transformar En la review me dejó O sea Tendría que dejarnos transformar diamantes En un nuevo tipo de mineral Pero Se está poniendo un poquito difícil Voy a ver Voy a ver como es Esperen un minutito Ahí estamos Ahí estamos Vamos a leer En fusión Estón solo puede inmover También se puede infundir A ver vamos a principio Si desea los vientos antiguos De su viaje Esta es la manera de hacerlo Esta runa Una vez colocada correctamente Sería lo SSP De los cristales Para infundir artículos con viento Para infundir el artículo Haga clic en la runa Con el elemento que desea infundir ¿Vale? También se pueden infundir Los diamantes con el viento Formando las llamadas Windhems Las Windhems Pueden ser utilizadas Para fabricar herramientas y armaduras Herramientas de viento Son una multiherramienta Eso ya lo saben Esto lo vamos a ver después Armadura de viento Tiene algunos beneficios Esto lo vamos a ver después No les quiero hacer mucho spoiler Y ahí tenemos las cosas Pero 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 Madre mía que me voy Voy Que me voy Ahí estamos A ver Quiero infundir Un diamante Un diamante nada más Con viento Déjame Vale Vale No me deja Que contradicción Voy a ver Si poniendo Cuatro cristales A los costados Es que tendría que Irse cargando Esto de a poco Me gustaría que El día de mañana Cuando esto lo pongan Con buildcraft Voy a hacer una locura Me voy a llevar los cristales De aquí Para allá Es más Una cosita Si yo este cristal Lo agarro Y lo pongo aquí No No tiene animación Vale Así sabemos Que el cristal No funciona Me voy a llevar Me voy a llevar los cristales De este aparato Aunque me duele En el alma Hacerlo Para Sencillamente Ir probando Si le puedo dar más energía Al aparato de arriba Si fuese así Si podemos usar Los mitrilines Para darle más energía Al aparato Sería genial Hasta ahora Hasta ahora El mitriline Furnace Es la única forma Que tenemos nosotros De ver Y probar Si el aparato este Está reuniendo energía O no En el aparato de arriba En este que está aquí arriba No tenemos forma No tenemos Forma lógica De probarlo Así que Vamos a Ver Si yo pongo Uno de estos Aquí No funciona Vale No funciona En los bordes Azules Tal vez No funciona Sé que los lugares De este Ya están ocupados ¿Alguna otra idea Brillante La mouse? No Parece que no Se sigue pidiéndome 10.000 Nada Ok Este lo vamos a tener Que dejar Esperar un rato Voy a volver a dejar Los cristales En su lugar Porque voy a necesitar El mitriline Furnace De abajo En algún momento Creo Me da la impresión De que uno de los golems Se murió O se tiró al vacío Y no me gusta Para nada Eso Aunque tenemos Una reserva ahí De golem Ponemos Esto aquí El golem este De obsidiana Que en cuanto vuelve A pisar el portal Vuelva a pisar El portal Se va a volver A ir a la casa Cosa que estaría Bastante bien Que lo haga Así no tengo Los golems Tan dispersos Saben Que me preocupa Me preocupa Ponemos esto aquí Y ahora nos vamos Esto Ven Es que Macho Tiene narices Que en la review Funcione Antes de grabarlo Funciona Cuando lo quiero grabar No O cuando quiero hacerlo Debe de ser Que tengo que dejar Pasar mucho más tiempo Por cierto Tengo piedra en el cofre Y me voy a poner A hacer lo que dijimos Que teníamos que hacer Lo voy a terminar En el siguiente capítulo Porque necesita Cantidades exorbitantes De piedra Y como lo voy a grabar Mañana en este capítulo Mucho no me Acongoja la idea Vamos a pasar El cofre Así Así Y así Vamos primero a hacer El suelo ¿Vale? Vale El suelo Que sería este Y vamos a hacer Que quede Un buen suelo Un buen suelo Después Si necesitamos piedra Tenemos el pico De toque de seda Que me viene Fantástico Para estas ocasiones Vamos a hacer Que llegue hasta aquí El tema es que En la parte de adentro Obviamente Como lo tengo Medio tapeado Va a quedar Medio esa partecita fea Pero no me voy a poner A destapear todo eso Olvídenlo Para los que lo pensaron Olvídenlo Esto Llega Hasta Aquí Ahí Ahí No Madre mía Voy a sacar El pico De toque de seda Estaba rogando ¿De dónde está El pico De toque de seda? La que faltaba ¿No? Bueno No está Aquí está Aquí está Uff Ya 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 me estaba Por agarrar Un ataque Ponemos Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí 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 Y aquí Estamos Ahí estamos Por favor Golem Que te la está jugando Y no quiero que me saquen Me linches de aquí Ahí estamos 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 Y aquí Tres cuartos de lo mismo Bueno Por construir no tengo problemas Ya se los dije Estuve en mi hardcore dragon Construyendo todo un colegio Y le hice dos plantas Al colegio Que es una cosa Mucho más grande Que Mucho más grande Que el golem Ahí sí Se puede decir Que estoy haciendo cosas Mega construcciones Bastante buenas Porque el golem Este es una media De construcción Ya voy por la parte De la decoración Que lo siguiente Que vamos a hacer De construcción Va a ser una flor De decoración Que en el siguiente episodio Nos abocaremos Todo a eso Que tengo una flor De idea Que creo que en minecraft Si se ha utilizado Es para un mapa Que voy a traerles En cuanto termine Un dragón En el espacio Que ya tengo grabado El primer capítulo Lo único que sí Les voy avisando Que voy a cambiar El pack de texturas Porque no quiero Que se repitan Un pack de texturas Muy seguido En la serie Si no me quedan Un pack de texturas Porque me paso Y soy increíble Trayendo un pack de texturas A minecraft Ven Aquí está cargando Esto está cargando Muy de a poco Significa que estos cristales Funcionan Ahora ¿Por qué los de arriba No me dan lo que quiero? Vaya se ve Cabeza de tinta Vaya se ve Mi negro bonito Ponemos Ahora Pasamos esto para arriba Y ponemos Esto Ahora ¿Cómo hacemos? Porque tendría que sacar Bloques de acá Yo Así se ve Y puedo interactuar Directamente Con la parte de atrás Vamos a hacer eso Digamos Esta piedra Está de tres de ancho O sea Que tengo que hacer Que esta piedra Tenga tres de ancho La de adentro Esta es Esta La que está atrás De esta Es como la piedra Fundamental Ahí está Disculpen que Tengo que picar Con otro pico No quiero con el de Madre mía Que liado Ponemos Esto aquí Y esto aquí No Porque es todo liso Sería este Recto hacia arriba Y el recto hacia arriba Es el que está justo Detrás de esta columna ¿Vale? O sea que tendría que picar Esta columna Ahí 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 Le tengo que dar De a toques muy suaves Porque si no Pasa lo que pasa ahí Madre mía Y No Interactúo de todo bien Ahí estamos Y aquí dentro Tres cuartos de lo mismo Madre mía Ponemos esto aquí Y ahí Quedaría Vale Este queda hacia arriba Listo O sea que toda esta cara A partir de aquí Vuela Vuela Como un ángel Renegado De los vientos Del oeste Que se pierden Había una canción De un pajarito De un jilguero Creo que era un jilguero Que no sé Que es un jilguero A todo esto Escuche toda mi vida Esa canción Y no tengo Ni la más pálida idea De lo que es un jilguero Por eso Díganle a los padres Que cuando les cantan algo Les dicen algo Son peques O algún peque Porque ustedes ya deben De De no poder más No recibir más De esas solicitudes O cánticos Cánticos No solicitudes ¿Quién les va a solicitar? Díganles Que les expliquen Que es cada término Porque después Imagínense Que les cantan Toda la vida Una canción De una lagartija ¿No? Y vale Que linda la lagartija Jujuy Que risa Que bien Se me pone el golem De frente Y le voy a pegar una Que cuando le pegue Me la va a devolver Tan duro Tan duro Y miren Donde se fue En el único lugar Que el golem No puede salir Se fue a meter Es que ya les digo Que estos bichos Nacen con una Inteligencia Sobrehumana Madre mía El tema Es que tengo que cerrar A partir de aquí O sea aquí Y aquí Vamos a empezar A construir Por lo menos La parte de abajo Para así Voy desmontando Y quedándome Con bloques En el inventario ¿Ven que vuelan Los bloques Hacia mi? Yo sé porque Tenemos el mod Que me permite Hacer sets De cosas O sea El El que me permite Intercambiar Los Los números Ay ¿Cómo le puedo explicar? El mod Que me permite Una vez que pongo Un stack entero De cosas En el piso En un lugar Que se reanude El stack Otra vez O sea que Vuelva a tener El stack Es el mismo Que me hace Que los bloques Se vengan Desde Tijuana Hacia mi Esto lo voy a dejar Porque me parece lindo O sea Que no sea todo uniforme O sea que Vamos a hacer Una mini valla Así De esta altura ¿Vale? Así De esta forma Así queda Bueno Ah Podríamos hacer intercalado Miren esto Así parece un castillo 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 Ponemos uno aquí Otro aquí Otro aquí ¿Vale? Otro aquí Creo que hice otra construcción De castillo En una serie Ah Para el Para el end De esta misma serie No Me da a mi Así Así Y uno más Aquí Y perfecto ¿Qué les parece? Estamos como haciendo Una remodelación Pim pam Pim pam Voy a tener que Hacerla virar Esta casa entera Va a tener que desaparecer Pero desaparecer Cuando desaparecer Desaparece de una Ahí estamos Ahí estamos Nos quedamos con toda la casa Creo que ya había hecho esto Con esta misma casa Pero no sé por qué volvió a aparecer Si la casa que estaba enfrente O habría otra casa enfrente Y no la recuerdo Bueno el tema es que Quitamos todo esto La tierra también Me la voy a llevar Así que una pala En el cofre ¿No? Bueno vamos a quitar primero Toda esta piedra Y después nos Encargamos de que Vengan cosas volando Desde cualquier lado Y Y que me vuelva loco el cofre Porque esto va a ser Una locura Pongo el cofre Lo abro Me quedo con la pala Se va con esto Meto esto Y me quedo con el cofre Que Vaya a saber uno Donde se metió ¿No? Vamos a comer Porque ya me están empezando A pegar porque no como Así son los días En mi casa Me pegan porque no como ¿Donde está el cofre? Ah Menos mal amigo mío Voy a meter No Aún no Vamos a comer estas galletas Que por galletas Los magos de viento Eso si Te dejan una cantidad De galletas Que flipas ¿Donde está el cofre? ¡Cofre! ¡Cofre! ¡Villito! ¡Villito querido! ¡Villito del alma! ¡Ahí está! No sé donde apareciste Pero Te quedas aquí El tema es que Tengo que empezar a sacar Todo esto Bueno la tierra Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Un poquito más No Creo que así está bien Voy a quitar esta piedra De aquí Lo único Ahí estamos Ahí está Listo Esta piedra de aquí Que no pinta nada Esta de aquí Y con la pala Le damos Estético Bonito Voy a tener que quitar También esa granja Que quedó ahí entre medio Que no pinta nada Pero por el momento Quedámonos con esto Estoy haciendo tiempo En realidad Para que me carguen las cosas Agarro Piedra Procesada Seco la tierra Y vamos a Hacer piso Así Así Y así Recuerden que yo Estoy siempre calculando El medio de la pantalla Porque el puntero De esto No lo veo No lo veo Es una locura Macho Ahí estamos Y ahora Esto Así 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 No sé si es que yo Seré Vizcarcho O qué sé yo Pero ven que ahí Me cambié directamente El set Eso era lo que me refería Ahí estamos 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 Y ahí estamos Listo Ahora Ahora Yo lo tomé Desde la última Al borde Que el último Al borde Sería Seco el vidrio Este Esta de aquí O sea Así ¿Vale? Ahora Me quedaría quitar Esta piedra Que está aquí Y esta piedra Que está aquí Y A partir de ahí Poner Esto Los bricks O ladrillos Llámenlo A Llámenlo B Y me da Lo mismo Vamos a quitar Esto que lo utilice De guía Mal Porque tendría Que usar los bricks Directamente Los ladrillos Volvemos Esto lo hice Uno más Hacia arriba Ahí estamos Y aquí Uno más No, no No Aquí tiene que bajar Uno Esperen un minutito Que si no Me paso Y saben como me pongo Cuando me paso Eh No A ver Creo Que aquí No está bien Que tengo que ir Uno hacia arriba Aquí Ahí ¿No? Sí Está bien Porque queda justo Un bloque De por medio Aquí O sea que todo esto Lo tengo que poner Así Lo voy a empezar a poner De esta forma Así Llego Y después relleno ¿Vale? Hacemos esta pared Y después Nos ocupamos De lo demás Ahí estamos Bueno Llega hasta esta granja Vamos a No Aquí quedaría mal Llegar solo hasta la granja E irnos El tema es que ahora Tengo que Bueno Esto lo voy a terminar Fuera de cámara Vamos a ver si esto Cómo va esto Porque si este va bien Este va bien Así que el de arriba Tiene que ir espectacular A ver 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 amigos míos Si esto funciona Me voy con un canto en los dientes Tiro esto Tiro esto Diamante Aún no funciona Bueno chicos Lo vamos a dejar aquí Porque me parece Que va a necesitar Bastante tiempo Esto para darme Cada una de las runas Así que nada chicos Nos vemos en el siguiente capítulo Ah no Tal vez Tal vez Miren Se me ocurrió una idea Lo vamos a probar En el siguiente capítulo Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este capítulo De ser así Denme un buen like Y nos vemos en el siguiente Para mucho más Maldad y bondad Con Roku Y la más Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau Maldad y bondad Maldad y bondad